Bueno, mira, a veces tengo que recurrir mucho a la irreverencia, en el sentido de que la mamá a veces me dice no es que el señor no va a venir, él no está interesado, él no cree en psicólogos, no cree en psiquiatras entonces digo, mamá, ¿me puede dar el teléfono del papá? y me lo da y en ese momento le marco al señor digo, mire señor, soy el psiquiatra pulando, pues aquí está el niño, está su esposo, estamos platicando le marco porque al ser yo el psiquiatra del niño, creo que tengo derecho de conocer el papá de esta criatura y también porque creo que usted, siendo el papá de la criatura, tiene derecho a conocerme a mí ¿cómo ve si viene a la siguiente cita y platicamos sobre qué es lo que vamos a hacer para ayudar al niño? y habitualmente el papá me dice, ah, sí, claro, ¿cuándo es? no, pues, entonces, no, pues, órale, ya quedamos y todo, ya cuelgo y la mamá se me queda abriendo y yo digo, no, pues iba a venir en el caso de que, claro, no se pueda o a veces que no me contesta, no, porque pues no siempre ya entran las llamadas o a veces me preocupa cuando no me quieren dar el teléfono, eso sí como que me perturba un poco porque digo, algo están ocultando, no, porque tengo yo el derecho de tener el teléfono del papá de mi paciente cuando no acude, yo lo hago muy presente en la consulta, tanto que prácticamente el papá está ahí, no y qué dice el papá de todo esto, y él qué opina de todo esto, y cuál es la principal diferencia en lo que usted hace con el niño y lo que hace el papá, no, ahora usted, dígame, si usted fuera el señor, cómo actuaría con el niño entonces finalmente el papá está presente en la consulta algo que puedes hacer que es parte del modelo de Milán que son estrategias que ese grupo desarrolló como para los ausentes es manejar cartas, ¿no? en donde tú le mandas una carta al papá o haces una serie de prescripciones en donde dices, bueno, papá no vino a veces no es de que papá no quisiera venir, sino que se le atravesó algo o vive, este, en otra ciudad y entonces digo, bueno, van a leer esto que yo voy a adaptar hoy en la noche este, lo van a leer en voz alta, estando toda la familia reunida, ¿no? y va a estar ahí el papá entonces es como una manera de llevar el proceso hacia la casa, ¿no? a través de un documento escrito y en donde entonces el papá va a leer ese documento va a reflexionar sobre algunas cosas, va a modificar su conducta y de esa manera tú lo puedes incluir a distancia generalmente cuando las mamás me dicen, no, este papá no puede venir yo me muestro muy, muy optimista y digo, no, yo creo que sí va a venir porque fíjese que yo conocí un papá que vivía en el Polo Norte y vino y dice, ah, bueno, yo creo que sí va a venir esto es un poco, pues bueno, vamos a ver si viene, ¿no?